Mario y sus amigos tomaron el desvío espacial y entraron en la zona estática. Según decían, todo aquel que iba allí era consumido de manera fulminante. Un poco más, ya casi estamos, dijo el joven Calamarx. Sin perder su peculiar brillo en los ojos, Calamarx siguió adelante. ¿Estarían Mario y sus amigos próximos a dar con el corazón puro? Capítulo 4-4 El misterioso señor L. Uy, señor L, ¿quién es él? Bueno, ya lo veremos. Ya hemos llegado, Boquerón. Esta es la zona estática. Calamarx lo ha conseguido. Ya estoy aquí. Calamarx debe continuar. Busca a Calamarx cuando puedas. Pero recuerda que estás en un laberinto realmente complicado. Te perderás casi sin darte cuenta. Así que presta mucha atención, Boquerón. Hasta luego. Nos vemos dentro de un rato junto al corazón puro. No me puedo creer que esa criatura nos abandone justo en este momento. Por suerte siento la presencia del corazón puro. Está por aquí, no muy lejos. Bueno, zona estática. Estamos aún en una especie de planeta, ¿sí? Una, no sé, bien dónde, pero en un laberinto estamos. Sí, en esta zona es donde vamos a conseguir el corazón puro. Para poder... Sí. Sí, para poder salvar el mundo, obviamente. Ahí hay un despertador, un paralizador. Pero no, no lo voy a agarrar porque... No, no me hace falta. A ver... Ah, una flor. A ver si... Lluvia en monedas. Lluvia en monedas. Toma. Bueno, y vamos peleando contra estas criaturas que no sé qué son, pero... Parecen tipo... Bueno, no son virus. Parecen tipo, no sé... Tipo aliens diminutos, ¿sí? O algo así, no sé. A ver, vamos a explorar, sí. Bueno, en este... Uy, a ver, espera. Espera, espera, espera. Vamos a cambiar a Bowser. Uy, este... Tiene cara de chancho. Toma. Sí, les recomiendo que para matar a este... Este enemigo utilicen... A Bowser hoy. Por eso, porque cada vez que lo van tocando se va haciendo... Chiquito. Cada vez más chiquito se divide en dos, después en uno y... Cuando se divide en uno es más rápido, así que... Tiene que tener cuidado. Oh, está cerrada la puerta. Así que tendré que... Bajar. Tendré que volver. Para atrás. Pero bueno, igual no pasa nada. Igual tenemos tiempo. Ah, cierto. Tenía que ir por aquí arriba, más o menos. Que hay una puerta oculta. Cuando cambian de dimensión. Más o menos. Sí. Ahí está. A ver. A una flor lenta. A ver. Bowser. Vamos, vamos, vamos. Esa. Ahora tiene que aparecer una plataforma, si no me equivoco. A ver. Ah, no, no, no. Ya me acordé. Tengo que cambiar a Peach. En esta parte. Para saltar. Sí. Yo pensé que había una plataforma que se movía, pero no. Ay, ay, ay. Vamos a cambiar a Mario. Para eliminar a este... Ojo. Bueno, más bien no es un ojo, pero es una... Una cabeza. Que se protege con un escudo. Bien. Acá tenemos una llave que nos va a servir para... Avanzar. Vamos a tomar. Bien. A ver, Peach, que necesitamos. Ahí está. Ah, tengo que cambiar al 3D. Para salir. Solo aparece en el 3D. Esta puerta. La puerta. Bien. Bien, bien, bien. De paso voy consiguiendo puntos. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Tengo que... Me tienen que... Abrir la puerta. Vamos. Vamos. Vamos, Bowser. Tomá, tomá, tomá. Siempre me golpea. Tomá. Ese chanchito. Bastante molesto. Bueno, acá abrimos la puerta. Uy. Nos vamos de cabeza. Ahora, cuando estamos de cabeza, para atacar con Bowser, tenemos que apretar arriba, en vez de abajo. Porque nos cambian los controles. Eso es lo peor. Bien. Para abrir una puerta, abajo. Apretan. Sí, te invierten los controles, dependiendo de la dirección. Bueno, ahora... Hacia arriba y abajo nos movemos. Como que nos cambia la gravedad, por eso. Bueno, a ver, aquí... Vamos a usar derecha. Uy. Bueno. A ver, a ver, a ver. Me voy a usar... Un batido de champiñón. Sí, por las dudas. Espera. Ahora tenía que ir... Sí, ya me acordé. Tengo que ir... Uy. Me parecen de sorpresa esos. Tengo que cambiar a Peach. Aquí. Usar la sombrilla. Esto les puede marear un poco. Esta zona, pero bueno. Así que bueno. Si tienen dolor de cabeza... Tengan cuidado. Precaución. Al ver. Uy. Este es un laberinto esto. Un laberinto estático. Vamos. Ahí está. Tengo que cambiar de dimensión. Aquí. Está lleno de estos bichos. La verdad que no sé qué son. Uy. Bien. Bien. Tomá, tomá. Eh. Muchos aparecen. Bien. Bien. Los elimina a todos, creo. Sí. Si no me equivoco. Ah, sí. Tengo que tocar el bloque. Ya me acordé. Este bloque. Para cambiar la gravedad. Sí, esto me resulta un poco familiar. Sí. Esto de cambiar la gravedad. Me acuerdo un poco, no sé. Me acuerdo más a la última zona del Sonic & Knuckles, más o menos. Porque pasaba lo mismo. Algo, bueno, algo parecido pasaba. Pero en vez de tocar un bloque, usabas unas máquinas. Cosa que, bueno, aquí es distinto. Tocás un bloque. Ah, bien, bien, bien. Esto que... Lo que tenemos aquí... Sí, tenemos que ir por aquí porque tenemos un cofrecito. Donde aparece la llave para poder abrir la puerta de ahí abajo. Porque si no, no podemos avanzar. Así que siempre recuerden agarrarla. Vamos por aquí. Ahí está. Cambiamos de lado. Ahora cambiamos de dimensión. Para subir. Así. Bien. Uy, casi me golpeaba. A los 250.000 puntos subo de nivel. Así que tengo que... Ah, y eso lo podía matar. Pero bueno, no pasa nada. De paso voy a... Voy a ver qué hay. ¿Qué hay algo? ¿O no? Ah, sí, es por aquí. Ahí está la puerta. Y ahí está el cofrecito que abrimos. De cabeza. Sí, aquí tenía que cambiar, sí. Para avanzar. Es un labrito que, bueno, si lo jugás la primera vez... Te va a costar un poco... Salir. A ver, vamos a usar a Pisty. A una puerta. Aquí hay una puerta oculta. Voy a hacerte... Voy a hacerla visible para ti. Bueno. Gracias, Pisty. Ahí está. Y ahora, para dónde... Ah, espera, 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 espera. A ver, boom, boom. Y para eliminar a estos... Bueno, una vez que tocamos este bloque podemos cambiar... La... La gravedad fácilmente. Acá vayan despacio... Por estos... Por estos... Estos gusanos alienígenas. No sé qué son esos. Acá recuerden... Ahora sí, ahora sí. Bien. Y tengo 656 monedas. Mirá qué bien. Un montonazo. De monedas. Despacio... Puedo ver... Sí. Menos mal que fui a espacio. Espacio... Ah, una puerta. Bien. A ver qué tenemos aquí. Cambiamos de lado. Entrando. Ah, bien. Un champi zombie. Tomá. Bonite. Ah, mira. Ahora recuperamos rápido. Minería. Tenemos un cofre. Un cofrecito. A ver qué hay. Una llave. Llave dimensional. Que nos va a servir para abrir un... Sí, creo que la última puerta. Ya ves. Más o menos. Ahora tenemos que volver. Por aquí. Sí. A ver. Despacio. Ah, no hay nada. Bueno. Ahora cambiamos. Ya nos eliminé a todos. Así que no voy a tener problemas. A ver. Ah, y llegamos. Tenemos un bloque guardado. Llegamos al final. Sí. Ya estamos cerquita de terminar. Así que bueno. Voy a seguir. Llave dimensional. Vamos a usarla. Eh, llegamos rápido. Yo pensé que me iba a tardar mucho, pero no. Qué pachorra. Lo encontramos ahí. Boquerón. Me estaba hartando de esperar tanto. El corazón puro que buscas está ahí delante. Buen trabajo, Calamarx. Eres un chico muy listo. ¿Ves? ¿Quién anda ahí? Para, para. Basta. Que me da vergüenza. Espera. ¿De quién es esa voz? ¿Quién anda ahí? Uy. Ay. ¿Quién es? Je, je, je. ¿Y tú quién eres? Pues el ayudante de cenizo con más porvenir. El bandolero verde. ¿Quién es? El señor L. ¿El señor L? ¿Señor L? Uy. Menudo numercito, eh. Original y conseñorío. Ni te molestes en memorizarlo. ¿Qué por qué? Porque tu final está muy cercano. Va a ser un final cósmico. Mira tú lo que me impone a mí el rojo de tu ropa. Al ataque. El señor L. ¿Es este? ¿De dónde salió? Bueno. Vamos acá para ganarle. Voy a usar a Bowser porque... Sí, porque es más fuerte. En vez de usar a Mario porque... Porque usando a Mario si no me... No lo voy a matar rápido. Así que bueno. Ahí con el lanzallamas le gané. Uy, impresionante. ¿Te crees que eso va a ser suficiente, eh? Ven aquí, hermano del metal. ¿Qué tal? Uy, ¿quién es? ¿Quién? Eh, ¿qué es eso? Un robot. ¡Ja, ja! ¿Te gusta? Este es mi extrañable hermano metálico. Nos une muchas cosas. Sí, sí, se llama Fratibot. Eh, se sube. Se acabaron los jueguecitos. Ahora toca sufrir. Uy, ¿a qué se refiere? Eh, nos puso un espacio. Gracias a la gravedad espacial, Fratibot puede desplegar todo su potencial. Tú, el rey ese al que el biotudo siempre acaba humillando. Esto sí que va a ser una humillación, pero de las buenas. Bueno, ahora vamos a cambiar a Mario porque bueno, es más rápido. Bueno, acá tenemos que, a ver, a ver, Pistín. Ahí está, a ver. Fratibot, un super robot creado por el señor L. A ver, 255, ataque 4, defensas a 3. Funza contra el fuego, 6. Hay diferentes armas que le permiten atacar desde cualquier ángulo. Intenta esquivar sus ataques y usa el láser de calamarx cuando puedas. Si podés, intenta coger alguna de las barritas de chocolate que flotan por ahí. Bueno. Uy, no, 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 no. Me succionó. Uy. Uy, 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 uy. Él me comió. Uy. Empecé mal la batalla. Bueno, esta pelea está muy buena, la verdad. Ya que vamos controlando en el espacio. Vamos peleando en el espacio. Sí, que esta pelea un poco recuerda un poco a la batalla final de Super Mario Land contra Tatanga, ¿sí? Recuerda mucho. Pero, en vez, pero tenemos a Mario de papel. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Ole. Bien, le gané. ¿Qué ha ocurrido? Es imposible. Que te gane, señor L. ¿Qué dices? ¿Has derrotado a Freddy Bot? Claro que sí. Uf, entonces voy a dejarte en paz por el momento. Pero recuerda, cuando la fortuna vuelva a sonreír, me sonreirá a mí, al señor L. Oh, menudo combate, Boquerón. Tenemos que seguir adelante. El corazón puro está cerca. Venga, vamos. Bueno. ¿Quién era ese señor L? Bueno, ya lo veremos. Vamos a entrar en esta puerta. Y... Mami, mami, mami. Ya estoy aquí. Y... Por fin hemos llegado. Anda, saluda a la mamá de Calamarx, Boquerón. Es una estatua. Que sí, que esta es la mamá de Calamarx. Es la reina de Tintera. Se llama Calamarxina. Catorce, dice, decimocuarta. Más bien. La reina es tu madre, entonces tú eres... Calamarx es el príncipe de Tintera, un reino en que su día fue una gran potencia. Mi nombre completo es Calamarx de todos los tentáculos. Perdona que no te haya dicho antes, pero lo había prometido. Por motivos de seguridad, tú ya me entiendes. Hace mucho tiempo, la madre de Calamarx supo de la destrucción del mundo. Necesitábamos el corazón puro para protegernos de esa horrible tragedia. Por eso, Mami escondió el corazón puro en la zona estática, lejos de todo. Además, a Calamarx lo metieron en una cápsula de hibernación hace 1500 años. Calamarx debía traer al héroe hasta aquí, para proteger el mundo. Y esa es la explicación. Calamarx, el príncipe de Tintera, trae un mensaje de la reina. Te entrego el corazón puro con la esperanza de que salves el mundo. Toma, cógelo, boquerón. Ahí está, otro corazón puro. Bien. Están los pixelitos, como siempre. Bailando cuando conseguimos un corazón puro. Bien. Has conseguido un corazón puro. Bien, ya es el quinto, este. Quinto corazón puro. Fin del capítulo. ¿Vale? Uf, Calamarx se ha quitado un peso de encima y le ha dado el bajón, dijo Calamarx. Al momento, Calamarx se tumbó junto a la estatua de su querida madre. Madre, dijo él en voz baja. He hecho todo lo que podía. ¿Estás orgullosa de mí? Y así el joven Calamarx se quedó dormido. La misión había recaído sobre él y estaba contento de haber podido completarla. Bueno, eso es todo por esta parte. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente. Donde vamos a ver qué pasará. Así que bueno, nos vemos. Gente. Chau. 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 Chau.